¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están gente linda? Estamos aquí en casa de mi hijo. Hoy llegamos, no le grabé temprano, pero estámonos disfrutando, caminamos a las tiendas y ahora estábamos caminando por aquí porque por ahí atrás hay muchos venados. Y ellos no se asustan, nos fuimos a un parquecito también por ahí a caminar, a bajar los taquitos que mi hijo nos hizo. Y nada, ahora estamos caminando todo esto por aquí y cogiendo fresquito porque está un poquito caluroso, no tanto, pero está un poquito. Nada, quería darle las gracias a toditos, los comentarios que nos han estado dejando, dejándonos esos buenos deseos de que compartamos con nuestra familia. Les cuento que, déjame respirar aquí y hablar, que la hemos pasado súper bien, gracias a Dios. Y mira si Dios es tan bueno y maravilloso que nos ha permitido lo que tanto decía. Ayer fue la fiestecita de la nena mía y del esposo, que ellos se casaron por lo civil y el viernes y el sábado que fue ayer, ellos hicieron la fiestecita. Fue algo familiar, pero fue algo bien bonito. La pasamos súper bien porque algo muy importante es que pudimos compartir con la familia. Y eso es algo que vale oro, de verdad que sí. Fue un momento súper, pero súper agradable. Mi esposo compartió con la familia de él, parte de la familia de los hermanos y yo con todos mis hermanos. Y de verdad que eso fue algo, wow, es algo que me lo llevo en mi corazón. Así que como yo le decía ayer a mi esposo y a mi hermana y a mi mamá, que si se tuviera que irme ya, me voy contenta, me voy feliz. Y porque logré compartir con ellos ese rato. Eso es un tiempo que de verdad es increíble. Y mira, les voy a decir esta netota, ¿verdad? Yo había coordinado en mi mente hacer una, un family reunion, o sea, una, una, una reunión familiar. Y después yo decía, no, porque no hay espacio, que no cabemos aquí ni allá. En estos Estados Unidos no es lo mismo cuando tú tienes tu propia casa y tienes tu patio. Pero miren qué cosa más, pero es que es algo, no, esto está de Dios. Porque, pues mi nena, pues hizo la fiestecita en la parte de atrás de donde ya vive, ¿verdad? En el patio, que se lo emprestaron. Y pues ahí pudimos compartir y la pasamos súper mega bien. Mira, tengo todo el maquillaje porque ya estoy toda graciosa. Así que la pasamos súper bien, algo que yo deseaba y se logró. Miren, miren qué cosa. Dios es bueno. Y nada, todavía nos falta una semana y unos cuantos días más por irnos. Y sí, súper felices. ¿Cómo la estás pasando, mi amor? Súper, súper bien, súper bien. ¿Verdad que sí? Ay, sí. No les he grabado a todas las familias. Pero sí me hace falta el caliente de allá. Ay, sí, nos hace falta el campo, el campo. Nos hace falta muchísimo el campo. Ay, perdóname, es que tengo algo en el ojo. Vente, Yariel. Ven, Yariel, un momento, tíralo una foto. Nos hace falta, pero la estamos pasando bien porque, pues, hemos disfrutado con lo que más queríamos. Nuestros hijos, nuestra familia y nuestras nietas. Y nuestras nietas. Que nos han volvido un poco locos, pero... Chico, mando un cabezazo. Pero ¿saben qué? Son momentos que nos llevamos en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿verdad? Esos recuerdos bonitos. Que no han dejado dormir a Martín. No, no. Pero no importa. Voy más cansado que lo que vine. Pero no importa porque, pues, la hemos pasado súper bien. Nada, cuando yo tenga la oportunidad, yo le voy a grabar un poquito a mi nene. Él no es de salir en las cámaras. O sea, que yo le tengo que preguntar. Pero, pues, ¿saben? Hay que respetar ciertas personas, ¿verdad? Cuando no le gusta salir en esto de las cámaras. Pero, pues, para que lo vean. Yo sé que muchos ya lo conocen. Pero para los nuevos, pues, los puedan conocer. Y nada, vamos a seguir aquí caminando y cogiendo fresquitos. Así que nada. Le estoy subiendo videítos así por pedacitos. No le estoy haciendo un blog completo porque, pues, quiero compartir al máximo. Quiero compartir al máximo. Y he tratado... Le hago un video. Sí, para que vean, pues, pedacitos. Pues, no quiero, ¿verdad? Este... Yo sentirme como que... Ay, tengo que grabarle. Y grabarle sin ganas. No quiero hacerlo que me salga de mí. Y nada, pues, todo lo que pueda grabarle, pues, le voy a estar grabando. ¿Ok? ¿Ok? ahí está yo estima está yo estima está bueno 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 así estamos aquí caminando un ratito y y pues nada estamos relajando también en las materitas está que tiembla todo a uno un dólar tres minutos y cuánto por un dólar tres minutos 15 minutos cinco dólares y por 30 cuántos días y por 30 minutos bien hola hola cómo están espero que todos se encuentren súper bien estoy subiendo pedacitos de vídeo hoy es otro día ayer no grabé ante él creo que tampoco no estoy segura no más recuerdo ya lo que sí sé que ayer disfrutamos con nuestros hijos todos mi nena llegó a donde mi hijo para prepararnos pupusa porque el que diga que nosotros los puertorriqueños no podemos comer tacos o pupusas o etcétera cualquier otra comida que no sea puertorriqueña pues sí está equivocado porque mi hija hace pupusa y ella puertorriqueña su esposo ecuatoriano y bueno pues ella aprendió a hacer pupusa y ella me hizo pupusa que creo que en uno de los pedacitos la nena lo dijo porque ella es loca con las pupusas y ella dijo yo le quiero hacerle acrama pero ya no lo hizo verdad pero este estaba loca que su madre nos hiciera las pupusas nosotros así que son fue lo que ayer nos comimos estuvimos un buen rato después mi nena se fue pero antes de ella irse nos fuimos un momentito a la dollar tree y al al file below si entramos a dos tiendas no entramos más nada porque la nena ya estaba un poquito inquieta estaban desinquieta ya porque tenían a lo mejor sueño no sé este y discúlpenme que me pica la mano y entonces a ella no estuvo la no estuvimos mucho en tienda pero nada y pues la llevé y tuvimos un ratito y compramos unas cositas que por cierto yo les voy a grabar pero ustedes me dicen yo lo voy a grabar por si acaso ustedes me dicen si quieren la que yo comparta las cositas que ya yo he comprado que desde que estamos aquí hemos comprado cositas y vamos un poquito como que calgadito si vamos un poquito calgadito pero pues son cositas que ya no las puedo conseguir y pues como son del dólar triplo es como que aprovechan ese voy a aprovechar porque esto no se da todos los días así que nada se las quiero compartir ustedes me escriben allá abajito en los comentarios para entonces yo verdad compartirse lo que más que más estamos ahora en new brunswick porque mi nene vive súper cerca de esto aquí por eso nos quedamos una semana en un buen con mi nena y una semana acá que ya lo que nos faltan son tres días para irnos para nuestra isla pues porque éste no estaban cerca verdad no estaban cerca y pues mi nene pues pues al estar por acá pues tomamos este una semana y una semana este que me le digo para que me fui de onda si pues estamos aquí porque mi nene vino a traer a su papá para que conociera los otros compañeros de los que él trabaja esto es otra de la misma compañía que él está pues estos son otros building en vela pero él no le toca acá pero al menos que sea una emergencia o algo le tocan mi nene pues como había mencionado en el vídeo anterior mi nene trabaja de su pería como ante mi esposo trabajaba él se quedó con el puesto de mi esposo pero pues a él lo que hicieron fue que lo lo subieron más de puesto y lo cambiaron lo trasladaron a otro lugar súper mejor todavía porque gracias a dios que lo movieron del lugar que estaba y pues y nada pues ahora estamos como les digo aquí en new brosque y después vamos a buscar a mi nuera y al trabajo para entonces después por ahí comernos algo ayer se fueron a pescar ayer pues me quedé ahí con mi nuera en el apartamento este después que mi nena se fue porque pescaron después por la tarde y nada pues sí pues ahora estoy aquí y quería pues informarle no ha grabado todos los días porque pues es que he querido también obviamente ver a tomar el tiempo para pues para compartir y eso y dejarles saber que estamos bien gracias al señor estamos bien estamos pasando súper mega bien pero créanme que si me hace falta estar en mi casita aunque de verdad que estar con mis hijos es lo mejor y mis nietas que he disfrutado muchísimo la boda de mi hija que mi amiguita y belice me dice lo tenías calladito era algo súper sencillo era algo súper sencillo y pues de verdad que con tantas cosas no lo había mencionado porque como se esperaba agua estábamos con un poco del temor de que después lo mencionar y después no se diera etcétera así que yo me quedé calla y no dije nada y después yo dije o pues lo voy a decir como cada último momento y así fue y fue último momento pero hay pero estuvo súper lindo porque compartimos con la familia eso fue algo que me 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 sentí súper mega agradecida de nuestro dios porque dios es tan bueno que me permitió mi algo que yo deseaba gracias a todas las personas que me felicitaron a mi nena mi yerno muchísimas gracias a todas las personas que nos dejaron las bendiciones por la familia le mandaron felices bendiciones y saludos a mi mamá mis hermanas de verdad faltó el varón el varón pues él estuvo muy poco por eso no lo pude ver a mostrar y que así porque los demás lo mostré y una sobrina que no la pude mostrar porque ella había subido al apartamento de mi nena arriba y pues cuando yo estaba grabando pues ya no estaba ese día llovió muchísimo pero aún así pues pudimos lograr hacer la fiestecita pero llovió bastante que pensábamos que no se podía dar la fiesta pero se pues se pudo se pudo de mi nena que ayer ayer cuando llegó yo le dije este ya me te han felicitado y me han explotado el teléfono en privado con todas las felicitaciones y dice mami sí a mí se me olvidó grabar la ayer porque como estaba ella estaba bregando la cocina con lo de las pupusas y yo velando las nenas como que no tuve ese tiempo pero quiero grabarla para que ella misma personalmente de su gracia pero aquí por este medio pues verdad de mi parte también muchísimas gracias gracias a un millón se les quiere de verdad que sí se les quiere a edad mucha lástima saber que muchas personas querían conocernos pero pues y esta vez había más tiempo porque eran dos semanas y media pero lamento mucho porque como iba a estar en un lado y después en el otro y ahora mismo ya no tenemos el carro solamente rentamos el carro por una sola semana y pues como que estoy un poquito como que atrancada pero pues algún momento llegará y me encantaría así poder verla entonces también se me va a ser un poquito difícil visitar a diferente a las personas individual porque entonces el tiempo se me va pero nada de verdad que se les quiere un montón es el lindo cariño que ustedes tienen hacia nosotros muchísimas gracias y como ustedes nos mandan bendiciones yo le pido a dios que le bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que le siga dando la salud y la fuerza muchísimas gracias muchas bendiciones y nada ya nos vamos porque ya tienen que venir por ahí y yo estoy aquí en el agua agua así que nada pues le sigo grabando lo que se pueda por ahí